Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a meter a tu grupo Si, me voy a meter a tu grupo Ole Por lo que os puedo pasar ¿Qué quieres jugar? ¿Arena o Training? Yo pues Training, yo voy a entrenar Si soy muy malo Bienvenido al entrenador de puntería, Emilio Aquí aprenderás a ser un aimbot humano Vale, perfecto, venga Enséñame Pisa el círculo azul para entrar en el menú de entrenamiento Vale, perfecto, pues no voy a entrar Y que pasa, chavales Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos, chicos, en 9Blocks El juego no lo había traído todavía al canal, eh Me puedo meter a entrenar, chicos Pero de momento no voy a entrenar Porque hemos venido aquí Hemos venido por unos codiguetes, ¿no, chavales? Así que nada, no vamos a perder el tiempo Y os voy a decir los códigos que hay actualmente activos En este juego, en aimblocks Vamos a ver aquí nuestro pajarito favorito Oh, qué bonito, ¿no? Mira, lo han puesto en... Me ha gustado, me ha gustado Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego Vamos al lío El primero de todos, chicos, es Goon Con la G en mayúscula ¡Veinticinco, pavete! ¿Dónde está el...? Aquí, aquí, aquí ¡Uy, ya tengo 125! ¡Ya tengo pavos! Vamos a por el siguiente código, chicos El siguiente es Play Beta En mayúscula Vamos a ver qué nos da este código ¡Toma 50 pavazos! Bueno, yo me encanta a mí estos códigos que dan pavos, ¿eh? Me encantan Vamos a por el otro, chicos El siguiente es Shinobi También en mayúscula ¡Ole, ahí! ¡50 pavazos! Imposter es el siguiente Con la I En mayúscula, ¿vale? ¡Ole! ¡300 pavos! Oye, 300 pavos Es el código que más dinero me ha dado Ya tengo 525 Cric, craft Todo en minúscula Cric, craft ¡Ole! ¡Otros 300! Quiero probar uno primero Antes de nada Voy a probar este Creo que está caducado ¿Vale? Así que voy a probarlo Porque sabéis que me gusta Deciros uno caducado Siempre en todos los vídeos ¡Ja, ja, ja! ¡Likes 60! ¡Vamos, eh! ¡Que nos da este código que te! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Que nos ha dado 300 pavos! ¡Hola! Y yo me creía que estaba Estaba aquí troleando, chavales A lo mejor, a ver Y si este funciona Y le pongo un 5 ¿Funcionará? ¡Likes 50! ¿K? ¡Vamos a ver si funciona, chavales! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Hola! ¡Los 300 pavos! Pero bueno, pero bueno, pero bueno Me habían informado Que estos códigos Estaban todos caducados ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Likes 40k! Es el siguiente código, chicos ¡Toma! ¡Otro 300! Y ahora vamos a poner 30k también ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Likes 30k! ¡Otro 300! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué bien, eh! ¿Y si ponemos 20? ¿Likes 20k? ¿Funcionará? ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Este código no nos pongáis! ¡Que estoy caducado! Bueno, está caducado no Que está inválido Este código está inválido Vamos a ver este Likes 25k A ver si funciona Una, dos y tres ¡Toma 300 pavos! Y vamos, chicos Con los dos últimos códigos El primero es Likes 70k Este nos va a dar pavado, seguro ¡Toma 600 pavos! Y el último código que ha salido, chicos En el juego es este Likes 80k Y este nos va a dar Con más pavos ¡Ole! ¡Mil! ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía! ¡Espera, chavales! ¡Espera, espera, espera, espera Que me acabo de encontrar más códigos Vamos a probar estos ¿Vale? Este de aquí Yo en mama A ver si nos da Nos da algo ¡Ole! ¡Cien pavetes! Y ahora sí, chavales Ahora este es el último código Vamos a verlo El último código, chicos Es Aimisu Y este nos va a dar Toma 250 pavos ¡Madre mía! Me creía que había pocos Y al final un montón Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!